Ese estadio quería reventar. Hubo muchos momentos que nosotros sentimos un gran orgullo del atleta dominicano. Mucha gente me dice, ¿por qué pusimos el primer lema de nuestros juegos? ¿Por qué se le dan los juegos a un país tan pequeño? Esos juegos no eran solamente de nosotros los romanicanos. Esos juegos pertenecían sobre todo a los países más pequeños. La organización y el montaje de unos juegos panamericanos son muchas cosas que hay que atender. Desde recibir a los atletas bien en el aeropuerto hasta acomodarlos bien. De que las instalaciones estén debidamente homologadas por las federaciones internacionales. Óiganme, si una federación internacional encuentra que hay un centímetro menos en la longitud de una cancha de vóleybol, suspende los juegos. Yo puedo decir que soy un dirigente olímpico de casi 50 años. Que los juegos panamericanos de Santo Domingo están entre los tres mejores juegos panamericanos que nosotros hemos celebrado desde el año 1952 en Argentina. De hecho, yo creo que los juegos pasaron de una manera increíble. El público se portó maravillosamente bien. Los estadios estaban llenos. Los atletas dominicanos se prepararon bien. Quedamos altamente orgullosos de cada uno de ellos. Ganamos 10 medallas de oro. Que para unos juegos panamericanos y para un país pequeño son muchas medallas. De hecho, no hemos podido repetir la cantidad de medallas que ganamos en los juegos panamericanos del 2003. Esa última medalla, la medalla de contra Cuba. Y esa noche terminaron los juegos. O sea, que terminamos por todo lo alto. Ser segundo es importante. Pero ser primero aún es mucho mejor. Aquí viene la mayor emoción. La República Dominicana. La República Dominicana. La República Dominicana. La República Dominicana. Gracias por ver el video.